Música Pues seguimos aquí amigos de Ardín Querétano ni más ni menos que con otra joven promesa de lucha libre femenil Golden Gear, un gusto saludarte amiguita, la verdad que quien no conoce esa demencia dorada a la familia de 24 kilates pues miren su gran exponente femenil como es Golden Gear como has estado, platícanos un poquito de ti Hola que tal, pues bien, muchas gracias muchas gracias por el espacio y pues feliz de estar aquí otra vez Fíjate que se abren y te estás abriendo más que nada muchos caminos entre ellos este nuevo que es Innova Gracing Production y pues platícanos un poquito que significa para ti este nuevo camino, esta nueva meta, este nuevo sueño por favor. Pues mira, pues me siento muy feliz y muy contenta de que nos hayan tomado en cuenta toda la demencia dorada ya que reconoce nuestro trabajo y pues le doy las gracias también a Sergio el promotor, que le está dando la le está dando la oportunidad al talento femenil de demostrarle que estamos hechas y que no somos sexo débil sino al contrario somos fuertes y pues tenemos mucho que dar ¿Cuánto tiempo llevas ya en la lucha libre, Golden? Ya luchando profesionalmente llevo seis años seis años maravillosos no ha sido fácil pero tampoco difícil y pues cada día nos llevamos una experiencia nueva y aprendizajes nuevos Hemos visto en grandes carteles con grandes luchadoras yo recuerdo una muy buena lucha que diste en contra de María Apache que le mandamos un saludo también y la verdad es que hemos visto tu crecimiento eres campeona también de otra empresa pero pues bueno la calidad la tienes gran profesor como lo es tu papá mi querido amigo Golden que le mandamos saludos y pues bueno como bien lo mencionaste ¿no? la demencia dorada pues pisando fuerte en cualquier empresa ¿no? Sí este pues creo que todo mi esfuerzo se ha se ha reflejado en los campeonatos que actualmente llevo y espero no sean los únicos y pues me dan que todas las empresas me den la oportunidad de enseñarles mis trabajos y sé que no los voy a decepcionar al contrario les voy a brindar una buena lucha y la gente se va a ir con un buen sabor de boca gran luchadora que tiene los dos estilos tanto rudo como técnico que sabes de de lucha libre a ras de lona que desgraciadamente ahora en la actualidad muchas compañeras tuyas no lo tienen porque muchas veces nada más dicen uno también tiene la culpa ¿no? a decir estás bien guapa amiga o esto y ya las engrandeces y desgraciadamente pierden el piso pero Golden Gear no es de estas muchachas porque ella está diario en el gimnasio y si no está en el gimnasio yo creo que hasta te sientes mal ¿no? si pues mira como dices tengo a un gran profesor que es mi padre y pues en estos 15 años que llevo entrenando lucha me han enseñado de todo me han enseñado a ras de lona a Eria pues todo lo que sea la lucha libre lo traigo bien implementado en mi y pues eso nunca voy a perder ya que mi padre ha sido mucho de la red de lona y quiero seguir su ejemplo y quiero seguir así ¿cuáles siguen siendo los sueños de Golden Gear en la lucha libre? pues creo que los sueños no se acaban los sueños no se acaban y creo que cada día se van se van incluyendo más sueños uno de los sueños que tenía antes cuando debuté era luchar o compartir el trinco mi papá y afortunadamente ya lo he hecho varias veces la primera vez que lo enfrenté fue en la arena López Mateos la neta me sentí muy feliz pero a la vez como que es nerviosa porque arriba del rin siempre hemos dicho nosotros arriba del rin no somos familia arriba del rin no es mi papá no es mi hermano no es mi tío no es tal arriba del rin somos rivales y pues le pese a quien le pese fíjate que tocaste un punto muy importante porque anteriormente hace años pues eso no era muy bien visto el que te enfrentaras a tu hermano a tu padre y pues ahora sí que darle un golpe a tu papá o que tu papá te dé un golpe a ti pues dice pues como que no está bien pero dijiste algo bien importante la profesionalidad que ustedes tienen que les han inculcado pues es lo que les ha salido avante si arriba del rin no somos nada y como siempre hemos dicho los problemas se quedan en la casa ya arriba del rin se olvida de todo que sientas mal tengas problemas no hayas dormido bien arriba tienes que entregarte al público porque el público nos debemos el público nos hace y el público nos deshace oye platícanos aquí así saliendo de contexto no te desquitas de que no te haya dejado ir a un viaje o algo este no es chiste fíjate que yo no salgo a fiesta no me voy a salir a fiesta yo soy más desde chiquita siempre he estado en el gimnasio desde los tres años me he tenido en el gimnasio como que ya esa es mi vida si no voy al gimnasio ya me siento rara o me siento mal o sea siempre he estado al pie el cañon de mi papá si no se le gimnasio entrenando o así o sea ese mismo sacrificio y la constancia que tu padre te ha inculcado verdad si bueno platícanos e invita por favor también a esta función de innovador racing production para es donde por favor es en arena lópez mateos el 13 de agosto en punto en las 7 de la noche no se olviden que una hora antes va a haber convivencia con todos los luchadores va a haber productos oficiales de cada uno de ellos para que los adquieran vuelven bien muchas gracias y seguimos aquí pendientes de esta gran función que se va a llevar en la lópez mateos muchas gracias gracias